buenos días como están espero que muy bien que anda haciendo ahora pues aquí estoy aquí en casa como tengo un poco de leña pues dije pues para aprovechar voy a poner frijoles y ya que estoy de unos frijoles pues decidí pues poner este comal y tengo este otro camarita ya estuvieron los frijoles voy a poner este nopal le voy a dar una enjuagada porque hace bastante tierra y viento aquí lo voy a poner ahí el comal y mientras voy a aplicar varias cosas para echarlas en este plato primero voy a picar tomate no sé si se alcanza a ver lo voy a poner aquí a un lado porque no tengo la olla para echar los desperdicios no tengo voy a aplicar tomate un tomate en cuadros medios grandes a pesar de que supuestamente dicen que la el humo desahullenta las moscas pero estas moscas andan muy tremendas voy a picar dos chiles serranos con semillas no tengo limones y no tengo ganas de ir a la calle a comprar cosas así que voy a aprovechar a comer pues salgo bien rico a mí me gustan bastante los frijoles son frijoles de la olla que acabo de cocer voy a echarle chile cilantro aquí tengo cilantro cilantro y cebolla media cebolla chica media cebolla chica me apago la clama yo creo que se apago la clama vamos a moverle para acá para ponerle esta es un palo de sirio no se conoce a los sirios es un palo de sirio pero echa mucho humo se quema bien fácil ya tengo la cebolla voy a juntar esto lo voy a poner en este botecillo para las para las dárselo a las gallinas y pues ya no se está esperando el nopal el nopal, el nopal, el nopal no se para el agua estará más caliente bueno le voy a echar sal donde puse la sal ah puse la sal lo que pasa es que está haciendo bien echarle sal esta mojada esta mojada la sal es que se me acabo la sal pero le estuve echando le eché sal de grano esta es me estoy echando de esta sal esta es acá no se se sepan o no pero aquí donde yo vivo cerquitas como a unos 7 kilómetros o 5 kilómetros hay una salinera hay donde sacan sal entonces esta es sal pero solamente la utilizo para cocer frijoles miren entonces aquí la tengo como se me acabó la otra sal pues voy a buscar el pomo el frasco y aquí la tengo pero nada más cuando coce frijoles la uso le voy a revolver aquí me falta limón pero no tengo limón no tengo limón así que ni modo ya voy a quitar los frijoles porque se me van a quemar de más están calientes está bien caliente los frijoles es que esta flama este sirio echa mucha flama pero se acaba bien rápido es madera bien madera bien blandita es madera bien blandita y se echa mucho humo no sirve para poder fuego entonces pues ahí tengo los frijoles y nada más estoy esperando que este nopal porque le quiero poner unas tiras de nopal a mi voy a hacer un burrito un burrito también voy a partir un pedazo de queso queso les esperan las moscas para desaprovechar nada más cosas los frijoles aquí pero ya que están calientes pues de una vez solamente me gustan los frijoles recién cocidos están bien ricos cuando están recién cocidos ya después volverlos a recalentar no me gustan casi no me gustan recalentados los fritos si pero siempre cuando cozo frijoles pues cozo muy temprano o muy noche y entonces los dejo los coso y los dejo ahí y entonces pues no alcanzo a comer ya cuando regreso los guardo en el red voy a enjuagar un poco esta porque esta llena de agua quiero calentar una tortilla porque me quiero hacer un burrito hace mucho viento hace mucho viento para aquel lado para aquel lado allá la otra siembran calabaza y acá andan barbechando no se que vayan a sembrar entonces barbecharon y cuando hace viento pues se viene y se viene bastante el viento ahora la vez pero no puedo entender ahorita voy a entender mas a rato porque si viendo ahorita se va a llenar toda de tierra y dejarla mañana y ya mañana ya va a estar seca cuando regrese ahí está lo voy a partir el nopal en tiras pequeñas delgaditas no me gustan tan gruesos no me gustan tan gruesos me gusta que estén delgaditas ahora aquí tengo tortillas de harina son compradas en la ficha y voy a poner y voy a poner y voy a poner y voy a poner pensaba hacerme unos burritos pero creo que no voy a poder hacerme burritos porque las tortillas me las regalaron hace dos días y ya se cuartearon así entonces lo que voy a hacer es pues echar los frijoles aquí junto con esta mezcla vamos a empezar affairs roja 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 y ahora entonces si lo voy a picar es que las tortillas me las regalaron me las regalaron hace como 3 días pero tenía bastante trabajo y no había comido aquí también le voy a echar le voy a echar queso y le voy a echar aguacate ay pero me voy a ir para comer ahí adentro porque no me van a dejar comer las moscas al gusto y todo lo voy a revolver creo que le va a faltar sal creo que le va a faltar sal no no le va a faltar desespera, me desespera yo también acostumbro a echarle mayonesa aquí arriba hay mucha gente que le hace muy asqueroso como se hace, pero yo si le he hecho yo si le he hecho mayonesa saludos voy a calentar esta tortilla y me voy a comer allá adentro porque las moscas no me van a dejar disfrutar mis frijoles recién cocidos como hace mucho viento pues las moscas andan huyendo del viento bye